Bueno, y quienes ayer estaban vaciando o yendo a trabajar por microcentro y pasaron por el obelisco, se encontraron con una sorpresa porque Florvinia improvisó junto con un grupo de bailarinas y bailarines que la acompañan siempre una performance para presentar su tema valiente. Mirá lo que pasó en el obelisco. Ser esclava del recuerdo no me gusta, no, dejo atrás todos los males en esta canción. ¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta? No aparece lo que quieres y no buscas. Siento, creo que yo puedo ser un ambiente desde cero. ¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta? Todos tenemos una herida que nos gusta. Siento, creo que yo puedo ser un ambiente desde cero. Bueno, ahí estábamos viendo a Florvinia presentando Valiente, el tema que estrenó hace unas dos semanas aproximadamente y en el que explicaba que ese tema era un poco para todos los que se habían burlado de ella por cómo cantaba, por las cosas que hacía, era un poco en respuesta a eso, en respuesta a los haters. Y también contaba cuando lo presentó que ella había estado muy mal en algunos momentos y escribir esa canción la había ayudado mucho para poder salir. Toda esta performance la organizó con su coach y coreógrafa, Damacia Ochoa, y dijo en sus redes sociales Florvinia que hacía mucho tiempo que quería hacer algo así y por estar a full, a mil, dijo exactamente, nunca sabían ni tenían tiempo de ensayar hasta que dijeron, bueno, vamos al obelisco e improvisemos. Y salió esto una sorpresa para todos los que estaban ahí caminando. Ella se mostró también muy agradecida en sus redes sociales, dijo que le agradecía a toda la gente que la seguía y también a todos los que se habían quedado parados mirando esta performance en medio del obelisco en pleno microcentro Portena. Ahora, esto así de la nada, fue, llegó con parlantes, empezó a bailar, no hay que pedir autorización, no nada. ¿Cómo que no habrá pedido permiso de autorización? Habrá avisado. Improvisada, dijo la del baile. No sé si están improvisados, porque estaban ahí bastante... Estaban súper ordenados y además tenían mucho espacio. O nadie se paró a mirar o tenían mucho espacio. Hoy estoy de mala, perdón, hoy no me tengo que morder la lengua. Después se fueron parando a mirar y se armó como una ronda. Yo calculo que habrá pedido algún permiso, habrá sido... Sí, seguramente alguien... Desmigifica todo, Virginia Porcelana. ¿Cómo? Desmigifica todo. Vos tenés que pedir permiso para que... Le saco la nariz a un payaso de una manera... Creo que se refiere a improvisado, que no avisó, no dijo... No, no, para la gente no lo anunció, obviamente, sorpresa para el que pasaba por ahí. Para este tipo de cosas sí tenés que pedir permiso. Yo creería que sí, no, yo creería que sí. Se la criticaba por cómo cantaba, me gustó, canta bastante bien. Digamos, está como... Ella quiere cantar, canta. Además. Está linda la canción. Sí, está bien. Para tener más éxito le va a tener que poner un poco más de picante a las letras, ¿no? Porque está en la onda de las chicas que ahora tienen mucho éxito, pero vos escuchás las letras y son un poco más arriba. Habla mucho de las intenciones. Esta, sí, esta es como que está asomándose tímida el género. Ya se va a descontrolar. Yo soy brava, pero tiene que sacar una... Las mujeres ya no lloran al estilo de Obrinia para acá. También, también, esa es buena, ¿ves? Esa es buena. La iluminaria muy amplia, como ojos vendados, ¿no? Sí, sí, claro. La canción iba por ese lado. Y además el estilo de cantar era muy parecido también a Emilia. Pero bien, bien, la bancamos mucho a Florvinia que siga por este camino. Tanto la bancamos que, mirá, nos vamos a ir al corte escuchando a Florvinia.